¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Ana Fonte. Le presento un avance de la información que verá a las 5.30 de la tarde en nuestro noticiero planoinformativo.com. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, Joel Melgara Redondo, confirmó la muerte de tres personas al enfrentarse con elementos de la Policía Federal y del Ejército en un operativo realizado en una casa de seguridad ubicada en la calle Alemania en el fraccionamiento Mayamil al oriente de la ciudad. Tras los operativos militares y policíacos que se desplegaron en la zona oriente de la ciudad, los planteles educativos del sector cerraron sus puertas como parte de la estrategia establecida en el Manual de Seguridad Escolar. Elementos de la Policía Estatal realizaron un operativo de seguridad y vigilancia en las inmediaciones de la zona universitaria y el Hospital Central. Las autoridades recibieron un reporte sobre la supuesta presencia de hombres armados en la zona. El arzobispo Carlos Cabrero Romero, durante la misa dominical celebrada en la Catedral, pidió por la paz y por los que han sido víctimas de la violencia. La Cámara Nacional de Desarrolladores y Promotores de Vivienda, Canadevi, tiene los reportes de cuatro casos sospechosos de corrupción de fraccionadores que han sido beneficiados por el cabildo capitalino. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social informó que en lo que va del año se tiene el registro de al menos 15 muertes por accidentes laborales, principalmente en la industria de la construcción minera y manufacturera. El Servicio Meteorológico Nacional informó que para este lunes se pronostican lluvias moderadas con chubascos aislados y fuertes vientos para San Luis Potosí. El Frente Frío Nº 1 mantendrá un descenso en las temperaturas. Esta y toda la información que surja desde este momento en nuestro noticiero planoinformativo.com a las 5.30 de la tarde. Lo invito para que visite el portal de planoinformativo.com y tenga la información completa de las noticias locales generadas minuto a minuto. También para que nos siga a través de Twitter en arroba planoinforma y en Facebook planoinformativo. Yo soy Ana Fonte, que tenga usted muy buenas tardes.